Bueno, estamos celebrando la cuarta edición, esto comenzó hace cuatro años donde un grupo de gastronómicos un día tirando una batería de ideas y pensando en la necesidad de generar contenido y actividades para baja temporada surgió esta propuesta de hacer algo utilizando lo que ya teníamos en primer lugar veíamos que la primera paellera que se hizo estaba en desuso y potenciar ese producto que es innato de nuestra ciudad que es sol y playa y bueno, como no podíamos vender sol y playa que es mejor que vender un atractivo sin perder esa identidad en la playa y bueno, trajimos la paellera y hacemos una fogata gigante y cocinamos a eso se le sumó que participamos de la Cámara Gastronómica de la Corporación Gastronómica de Punta del Este y bueno, que se venía trabajando en dos proyectos importantes a los cuales nosotros habíamos adherido que era primero el pacto oceánico, la concientización de lo que es la pesca local y el consumo de pesca local y el cordero esteño y bueno, ahí aunamos las ideas nuestras con los productos y salió tremendo evento y bueno, ya estamos en la cuarta edición que la verdad que la gente lo disfruta, lo venía pidiendo y se ha institucionalizado que esto es importante siempre para el mes de octubre para generar contenido y actividad para nuestra ciudad el día, el sábado 5 comienza a las 18 horas, ya va a estar el prendido fuego anterior los tickets cuestan muy baratos, 690 pesos, se pueden adquirir por Red Ticket o en nuestra oficina en Apro Tour pueden llamar al teléfono 443-250-55 para reservarlo y en el ticket tiene incluida la degustación, las dos degustaciones, de cordero y de pescado se le incluye una bebida que puede ser vino, cerveza o agua saber también que nos acompañan las bodegas locales, cerveza artesanal también de acá de Piriápolis bueno, el agua que es industrializada, pero bueno, también de acá de la zona y tenemos para acompañarlo un postre también de una de las herederías clásicas de nuestro balneario que también se suma a este evento y lo que busca no tiene un fin de lucro lo que busca es promocionar el destino, promocionar la gastronomía local y bueno, y todos los atractivos que tiene nuestra ciudad